Fiscalía allana vivienda de Jorge Benavides por investigación contra su esposa y su hermano Alfredo. La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú allanaron la vivienda del cómico Jorge Benavides en el marco de una investigación contra su esposa, Karin Janet Marengó Núñez, y su hermano, Alfredo Benavides, por presuntos vínculos con Carlos Burgos, exalcalde de San Juan del Urigancho, quien se encuentra en prisión por lavado de activos. Recordemos que, en 2021, la Fiscalía abrió una investigación contra Alfredo Benavides tras aparecer como propietario de varios inmuebles, los cuales no podían ser justificados porque él no posee un sustento económico. Luego, un testigo de este caso aseguró que Carlos Burgos Orna fue quien compró estos inmuebles a nombre del humorista. Además, la Fiscalía involucró en esta investigación a Karin Marengó Núñez, esposa de Jorge Benavides, por adquirir unos inmuebles con dinero ilícito de la gestión del exalcalde del Distrito de San Juan del Urigancho en el periodo 2014-2017. Gracias por ver el video.